A pesar de contar con inmensas reservas de petróleo bajo el lecho marino de sus costas, Brasil enfrenta con preocupación la caída de sus precios, que podrían poner en riesgo multimillonarias inversiones. Río de Janeiro es el estado más afectado por la caída de los precios del crudo que, en apenas un año, pasó de cotizar de forma estable a 100 dólares el barril de Brent a oscilar por debajo de los 50. Por ello, decenas de municipios convocaron las últimas semanas reuniones de urgencia, pues prevén que la recaudación por Royal Ties, los derechos derivados de la extracción del crudo, caiga un 65% en algunos casos. Un estudio reciente del Centro Brasileño de Infraestructura señaló que los municipios fluminenses perderán entre el 30 y el 40% de los ingresos petroleros a causa del hundimiento de los precios. Municipios petroleros como Macaé, Cabo Frío, Río das Ostras y Sao Jao da Barra han aplicado fuertes planes de austeridad que prevén una reducción de los salarios municipales, el recorte de empleos e incluso el gasto social destinado a infraestructura como la iluminación. El gobierno del estado anunció que pedirá ayuda al gobierno federal y advirtió que se tendrá que aprender a vivir sin petróleo en el futuro. Las consecuencias también recaerán en la petrolera estatal brasileña Petrobras, justo en momentos en que la compañía se enfrenta a una profunda crisis por los escándalos de corrupción que hundió su acción en bolsa. La cotización del precio del petróleo a la baja también ha afectado a otros sectores importantes para Brasil, como es la exportación de productos agroalimentarios. Rusia ha reducido drásticamente sus importaciones de carne bovina brasileña, pues de una media de 120 millones de dólares exportados mensualmente por Brasil a Rusia, en noviembre y en diciembre las ventas de carne apenas alcanzaron 57 y 32 millones, respectivamente. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal, Notimex.